Música 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 Que bonito cielo, ¿verdad? ¿Quién dijo que iba a llover? Y aquí es el tema Cielo Azul con el Mariachi Águila y Plata, señores Música Música Le vamos a dejar ese tema Vota en Monterrey Música Cielo Azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos ¡Ay, ay, 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 monito! Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Soy un hombre marito Soy un hombre de otra familia Música ¡Ay, Chabela! ¡Ay, payate! ¡Ay, payate! Saludos a todos, saludos, saludos, las banderas venidas, se prendan las banderas, ¿qué pasó? Saludos a todos, saludos, 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 saludos Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo he logrado no hay nada más que enamoré No, 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 no No, 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 no No, 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 no